Hola, yo soy Alejandro Cruz y hoy te voy a enseñar a instalar QGIS en tu sistema operativo. También tenemos información acerca de cursos y capacitaciones. Aquí abajo encontrarás el link de todas nuestras redes sociales. Y sin más por el momento, vamos a comenzar. Cuando lo oyes, QGIS, como lo ves en pantalla, le das Enter. De todas maneras, si no quieren descargarlo desde la página, aquí abajo va a estar el link de descarga directa para que no tengas que hacer todos estos pasos. Y nos vamos a QGIS. Posteriormente, si bajamos, tenemos un botón que dice descargar ahora. Le vamos a dar clic ahí. Y nos va a llevar a QGIS de 32 bits y de 64 bits. En esta característica va a depender de tu equipo. En mi caso, mi equipo es de 64 bits. Por tanto, voy a seleccionar ese y le voy a dar doble clic. Y en la parte izquierda baja de mi pantalla va a aparecer, se está descargando QGIS. Voy a adelantar por aquí el video para que no nos demoremos en tiempo. Y prácticamente la descarga se guardará en una carpeta de downlands o descargas en tu sistema operativo. Por tanto, nos vamos a descargas. Por acá lo tienes. Y ahí dice que acabo de realizar una descarga de QGIS. Le vamos a dar a ejecutar como administrador. Y se va a empezar a extraer el programa. Entonces, le vamos a dar clic en siguiente. Y nos pide que si estamos de acuerdo con los términos de QGIS. Le vamos a aceptar. Y nos aparece la carpeta de donde se van a almacenar todos los archivos, todas las extensiones. Entonces, le vamos a dar en siguiente. Y por acá tenemos algunos complementos. Se llama Carolina del Norte. Son algunos Sheifal, algunos Raster, algunos datos TIFF. En mi caso, yo no lo voy a instalar porque va a aumentar el tamaño en disco. Ahí le voy a dar instalar. Y bien, aquí el proceso de instalación va a depender de tu máquina. De qué tantos programas tienes, de qué tan saturado tienes tu equipo. Y también de la cantidad en RAM y de tu procesador de tu máquina. En mi caso, como tengo poquitos programas y tengo una buena cantidad en RAM. Pues va a tardar aproximadamente 5 minutos, 3 minutos más o menos. Así que, en lo que instalamos, pues te comento que QGIS es prácticamente un RGIS gratis, digamos. Es semejante a RGIS, sin embargo, algunas extensiones cambian solo en el formato. Hace prácticamente lo mismo. Ya también puede estar en sales, datos LIDAR, los comunes, el vector, el raster, el database, etc. Topología, por ejemplo, cuestiones hidrológicas, cuestiones de órdenes de drenaje, cuestiones de interpolación de datos, cuestiones de base de datos, etc. La situación va un poco rápido. Así que, pues, te digo, esto hay que tenerle paciencia de acuerdo a tu equipo. Bien, en el caso ya casi termina de instalarse. Como les decía, tengo un equipo prácticamente formateado. Acabo de instalar Windows 10, no tiene nada, a excepción del Office. Y bien, por acá ya me está agregando las extensiones. Me va a agregar el GRAS, el Oracle, etc. Son como siete extensiones prácticamente de QGIS. Voy a seguir esperando a que se instalen todas las barras. Hay que tener paciencia. Por ejemplo, aquí mi máquina ya se trabó. Así que no voy a mover nada. Voy a esperar a que... ...el tiempo que sea necesario. Así que no hay que estresarse en caso de que, no sé, llevas media hora y todavía no termine la instalación. Realmente es cuestión de tu equipo, ya no es cuestión del programa QGIS. Bien, por acá ya tengo la segunda instalación. Es una herramienta para base de datos, para consultas, todas esas extensiones, no sé, MySQL, etc. Y bien, por acá ya me abrió toda la barra de QGIS, QGIS Browser, de búsqueda, el de escritorio, etc. Vamos, prácticamente le vamos a dar aquí clic en terminar. Y para que vean que nuestro QGIS funciona al 100, digamos al 100% con todas las extensiones, vamos a abrir, por ejemplo, un shapefile. Le damos clic en QGIS de stock desde el menú inicio o desde la pantalla. Te va a agregar el acceso directo. Bien, como ustedes saben, también cuando abren, no sé, instalan un ArcGIS, un Envy, un Erdas, un Idrisi, un Ilwis, la primera vez que lo vayas a abrir va a tardar aproximadamente 30 segundos o un minuto. ¿Por qué? Porque está estableciendo todos los complementos de programas de Phyton, las cajas de herramientas. ¿Qué serán los plugins para el caso de QGIS? En este caso casi no va a tener nada porque es nuevo, ¿no? Realmente no he descargado algunos plugins, por ejemplo, topología, datos LIDAR, datos de base de datos, etc. Como ves, pues está tardando realmente paciencia. Es la primera vez que vamos a abrir nuestro nuevo QGIS. Así que pues no se te ocurra, no sé, abrir doble veces QGIS o algo por el estilo. Realmente está trabajando todos los complementos, todas las extensiones. Bien, pues prácticamente vemos que sí está tardando bien. Acá ya terminó. Vamos a dar clic en aceptar o puedes ver, no sé, los tips de lo nuevo de QGIS, ¿no? Yo le voy a dar a aceptar ya. Al rato me pongo a leer lo nuevo de QGIS 2.12. Por ejemplo, aquí me parece la misma ventana del 2.10. Voy a explorar mi carpeta de archivos y, por ejemplo, voy a abrir una capa que tengo por acá de un proyecto que trabajé hace un año. Realmente ya es un archivo. Sin embargo, pues se quedó aquí en mi memoria, ¿no? Entonces, yo voy a abrir el que dice SHP de shapefile. Por acá lo tengo. Le doy a abrir. Y como puedes ver, pues me agrega todas las curvas de nivel. Y pues eso sería todo. No olvides suscribirte al canal, ya que subimos videos cada viernes y tenemos informaciones acerca de los SIG, teledetección, percepción remota. Cuídense. Bye.